Por el momento se ha cumplido el pronóstico que se tenía del ingreso de un frente frío por hora de la madrugada y hemos tenido el ingreso de este frente frío al departamento del Bení con rachas de viento de entre 15 y 30 kilómetros por hora. Ahorita por el momento la capital del departamento se encuentra con una lluvia, estamos con alrededor de 17 grados centígrados, tenemos una humedad relativa alrededor del 85%, pues hemos subido el factor humedad en el departamento, lo cual sería favorable, no nos olvidemos de que estamos pasando por un periodo muy seco, pues estas precipitaciones también, según el monitoreo que venimos realizando, van a ser específicamente lo que sería la parte sur del departamento, parte centro y este, lo que sería la provincia Marván, parte lo que sería la provincia Mojos, como también la provincia Iacuma y la provincia Vallivian. Esperamos que estas precipitaciones también vengan a aplacar un poco lo que es la sequía en el departamento del Bení. Ya en lo que son los focos de calor, hasta el día de ayer estábamos con alrededor de 245 focos de calor, por el momento con estas precipitaciones que se tienen, pues iremos a tener un descenso en lo que son los focos de calor en el departamento, y como le digo, este mal tiempo nos va a afectar hasta lo que va a ser el día domingo con vientos de dirección sur, entonces esperamos ya que del día domingo hacia adelante, pues mejorarán las condiciones climatológicas en el departamento.